¡Para! Debes controlar la respiración. No te asustes, mantén la calma, tranquila. Tienes que controlar la sección rítmica como en la música, ¿te acuerdas? Piensa que el corazón es la percusión, la respiración es el bajo. Si controlas eso, lo tendrás todo bajo control. El corazón es la percusión, la respiración es el bajo. Pégale otro tiro, nunca menos de dos. Bien. Esa es la parte fácil. ¿Cuál es la difícil? Vivir con ello. ¡Gracias!